¡Gracias! Café Alegría, medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 9 Fonay, a la cabeza en el medio el 5, Mike Pioneer, a un cuerpo y medio por fuera el 11, el Ronco López, a la cabeza el 10, sustituto del Saba, a medio cuerpo el 7, ilusionado FT, a tres cuerpos el 1, Yago, a un cuerpo y medio el 2, el Nano, los de la sexta, ya están en la recta final. El 4, Café Alegría, tres cuartos de cuerpo lo sigue Mike Pioneer, al pescuezo abierto el 10, sustituto del Saba, adentro corre el 7, ilusionado FT, por fuera del número 9, Fonay en los últimos 300 metros, el 4, Café Alegría, tres cuartos de cuerpo, en su busca por fuera corre el 10, sustituto del Saba, 180 para el disco, por fuera el 10, sustituto del Saba, cuerpo y medio, lo sigue Café Alegría, a los últimos 50 metros. Viene firme el puntero, el del mil abajo, el 10, sustituto del Saba, ganó la sexta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.